Latinoamérica tiene un corazón y ese corazón que palpita es Venezuela Venezuela es tierra de todos tus hijos, incluyendo aquellos que hoy estamos lejos Ay Venezuela, cuánto te amamos Soy de la tierra donde se regalan sonrisas Y donde el sol y la brisa los marullos se aferran Yo soy de aquí, de donde son las bellas mujeres Que te enamoran, te quieren y te causan un frenesí, frenesí Yo soy de donde el cuatro hace un canto, de un llano que quiero tanto De unas playas sin igua, del cantido de utopia De niños que practican en la escuela, al cantarle a Venezuela Venezuela, nuestro himno nacional Venezuela, Venezuela, tu nombre lo llevo en mis venas Venezuela, 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 te amo como a mi bandera Y si lejos me encuentro de ti, tu recuerdo me ayuda a seguir Anhelando besar tu suelo donde yo nací Soy de ese sitio donde amanece bonito Donde cualquiera te ofrece amor y un cafecito Donde mi gente es linda, humilde y sincera Y a cualquier parte que llegas vas a pasar la excelente Donde el tambor, el calzo y la gaita El coro con su arpa y el rock Se abrazan en un cantar Con lo andino y lo oriental Por eso cada día más la quiero Donde quiera que esté, tan solo anhelo Aquellos que dejen mi linda tierra Y quiero abrazar Venezuela, 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 tu nombre lo llevo en mis venas Esta canción es para ti Venezuela, Venezuela, te amo como a mi bandera Y si lejos me encuentro de ti, tu recuerdo me ayuda a seguir Anhelando besar tu suelo donde yo nací Cada día un sueño nuevo que buscar Bajo el cielo azul alegre que me das Si el camino se hace duro, que más da Con amor y valentía voy pa' allá Venezuela, por haberme dado tanto Estoy contigo en la risa y en el llanto Siempre quiero amanecer entre tus brazos De sabanas que se alargan sin descanso Que mis niños se diviertan correnteando No hay juguete que es igual en nuestros campos Solo quiero envejecer entre tus flores Tus mujeres que derriten corazones Celebrar con cuatro arpa y con tambores Con trabajo ya vendrán tiempos mejores Venezuela, tengo en ti mis ilusiones En tu gente que no para de soñar Ha encontrado la esperanza, un buen hogar Sonreimos, venga o no la adversidad Yo te ayudo, tú me ayudas, es normal Venezuela, por haberme dado tanto Estoy contigo en la risa y en el llanto Siempre quiero amanecer entre tus brazos De sabanas que se alargan sin descanso Que mis niños se diviertan correnteando No hay juguete que es igual en nuestros campos Solo quiero envejecer entre tus flores Tus mujeres que derriten corazones Celebrar con cuatro arpa y con tambores Con trabajo ya vendrán tiempos mejores Venezuela, tengo en ti mis ilusiones Claro que sí, con buenas acciones Podemos llevar alegría a los corazones Dándonos la mano sin diferencia Como buen ciudadano despertemos conciencia Lindos paisajes, mujeres hermosas Un clima perfecto, gente talentosa Tierra cadenciosa, llena de buenas cosas Donde se vive duro, mamá, pero también se goza Quiero amanecer entre tus brazos De sabanas que se alargan sin descanso Que los niños se diviertan correnteando No hay juguete que se iguale a nuestros campos Que se iguale a nuestros campos Solo quiero envejecer entre tus flores Tus mujeres que derriten corazones Celebrar con cuatro arpa y con tambores Con trabajo ya vendrán tiempos mejores Venezuela, tengo en ti mis ilusiones Mis ilusiones Más de tonibas Más de tonibas Más de tonibas Más de tonibas Tu eres mi tiendas Tu eres mi tiendas Más de tonibas Legisl cakes Tienes Más de tonibas Más de tonibas Tu eres mi tiendas